Llegaste tú Con una melodía de amor En ti quiero anidar Tú serás mi hogar No hay como comparar Lo que me das Hicimos de nuestro amor El mundo de los dos Yo solo te quiero amar Sin ti yo no quiero estar ¿Qué haría sin ti mi amor? No lo quiero imaginar Quiero tenerte así Quiero sentir tu cuerpo junto a mí Y celebremos Special location Quiero tenerte aquí Tú eres lo que me hace sonreír Yo me aforabas Special location Si tú no estás aquí Nada tiene sentido en mí No hay nadie en tu lugar Eres mi respirar Si sufres Si sufro Sufro también Y no lo permitiré Yo tomaré tu lugar Para verte llorar Será siempre mi devoción Para siempre mi gran amor De mi vida De mi vida la razón De entregarte el corazón Quiero tenerte así Quiero sentir tu cuerpo junto a mí Y celebremos Special location Quiero tenerte aquí Tú eres lo que me hace sonreír Yo me aforabas Special location Lo observer Mi amor ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! So chance ¡Vamos! Quiero tenerte así, quiero sentir tu cuerpo junto a mi Y celebramos special location Quiero tenerte aquí, tu eres lo que me hace sonreír You're my forever, special location Quiero tenerte así, tu eres lo que me hace sonreír Special location